...indican que puede haber 21 autistas por cada 10.000 niños. Vamos a acabar. Descubriremos las posibles causas. Si no ha aparecido hasta el momento una causa única, es porque no hay una causa única. Conoceremos los tratamientos más exitosos. ¡Mono! Veremos cómo un niño autista logra insertarse en una escuela regular. Nos da como mucha esperanza de que pueda integrarse al 100% con su maestra y seguir sus instrucciones. Y acompañaremos la evolución en adultos. ¿Por qué este supermercado sería un buen lugar para que tú trabajes? Porque me gusta que me enfocan en la catarca. Hoy, en Especiales Médicos, Autismo. Hola, soy Patricia Mixio. Bienvenidos a este programa especial sobre autismo. Esta enfermedad se caracteriza por una alteración de la capacidad de comunicarse y aprender, un aparente aislamiento, el apego a rutinas y una fascinación por ciertos objetos. Los autistas suelen llamar la atención por comportamientos atípicos como balanceos o movimientos repetitivos de sus manos. En la mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en la primera infancia, antes de los tres años de vida. Vamos a conocer a Leonardo, un niño mexicano de cuatro años que padece autismo. Leonardo, en general, tuvo un desarrollo normal hasta los dos años. Él empezó a balucear palabras, decía agua, mamá, papá, ven, hasta que hacia los dos años empezó a cambiar su conducta, se volvió introvertido, no participaba en la actividad familiar. Sabemos que esto es un trastorno neurobiológico que afecta el desarrollo neuronal. En su mayor parte, ¿verdad?, dejan de observar, de mirar a la cara de las personas. Es decir, no monitorean el foco de atención de nosotros. Generalmente cualquier niño nos voltea a ver y voltea a ver dónde estamos viendo, no solamente la cuestión de la falta de contacto visual. Ericka es tía de Leonardo y también es su terapeuta personalizada dentro del hogar. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Mo. No. Empecé a trabajar con Leonardo de varias formas. Aplicamos las técnicas que son musicoterapia, terapia del color, terapia de sensibilidad, senso perceptiva. Es importante percibir el ambiente porque es lo que a veces causa que el niño no tenga avances. El niño tiene que tener una estructura en casa. Las palabras del pez. Tipo, 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 cederas. Para nosotros siempre la prioridad ha sido que hable, pero nos queda claro que para que logre hablar, primero debe tener la intención de socializar, de llevarse bien. ¡Ah! Leo, cuando no se siente a gusto, presenta actitudes un poco agresivas. Y eso, personas que no están en contacto con el autismo, pues resulta un poco impactante y no saben cómo abordarlos, o pueden estigmatizarlos o hacerlos a un lado. Tenemos que jugar despacio. ¿No? Sí, despacio. Era muy difícil su falta de entendimiento hacia lo que nosotros le decíamos y lo que él quería manifestar, pues lo llevaba a hacer muchos berrinches, a tirarse en el piso, a hacer una serie de cosas que nos costaba mucho trabajo. El proceso ha sido muy, muy difícil. Nunca, nunca esperas que algo así pueda suceder. Sin embargo, pues decidimos que él iniciara a tomar sus terapias para poder mejorar, ¿no? O poder mejorar la relación que teníamos con él. ¡Leo, le dimos! En realidad fue muy difícil. Aún no lo tenemos muy superado. Ven, mira. Ahí va, ahí va. Este te gusta. Sigo pensando que ha sido muy fuerte la experiencia, ¿no? Que nuestra capacidad y nuestra formación como familia, pues somos una familia integrada, somos una familia con mucho amor, que siempre hemos tratado de ser gente buena, gente positiva, y esto ha sido muy difícil. El autismo es un trastorno de diagnóstico complejo que afecta a los varones alrededor de cuatro veces más que a las mujeres. Si se lo detecta en forma temprana, hay muchas posibilidades de lograr importantes avances en las personas autistas. Ese es el caso de Camilo de Colombia. Él tiene 24 años, y aunque su edad intelectual es la de un niño de 7 u 8 años, él se esfuerza por lograr una mayor independencia e inserción social. Voy a mostrarle la habitación. Mira, esta es mi habitación. Miren, esta es mi habitación. Y miren, este es el chereque, ese es un chereque. El comportamiento de Camilo era de un niño muy nervioso, muy inquieto. La situación era muy difícil. Era muy inestable, muy nervioso, muy excesivo. Presentaba unos comportamientos que uno decía, no conozco otro chico igual. Esto es una jirafa, esto es un oso, y esto es un huepardo, se llama Sisi. A los cuatro años, Camilo comienza a presentar aislamiento social, y comienza a presentar conductas motoras alteradas, es decir, estereotipos, movimientos raros, para entenderlo más fácilmente. Y ahí comienza toda una regresión en la evolución del desarrollo de Camilo. Despacio. Cuando nos dijeron que Camilo parecía ser autista, para mí eso fue pues terrible, espantoso. Esa palabra para mí era atroz, era monstruosa, era pues lo último. Que un hijo autista, ¿cómo hacer posible? Si nosotros los Rodríguez todavía hemos sido los mejores, los más brillantes, los más inteligentes, eso no puede ser posible. A lo largo de su vida, Camilo pasó por diversos tratamientos y terapias que le permitieron hacer algunos avances, como aprender a hablar, a leer y escribir, y adaptarse a ciertas normas sociales. Camilo ya se sale del espectro autista, ya no tiene rasgos autistas tan marcados, socializa, sigue órdenes, entiende lo que se le dice, tiene una capacidad de aprendizaje disminuida, pero la tiene. Su memoria de trabajo está comprometida, pero para acciones repetitivas la puede adquirir. Camilo está a punto de dar un paso importante en su vida. Se entrena para poder acceder por primera vez a un empleo. Cepillo de dientes, ¿dónde iría? Cepillo, con cepillos. ¿Usted cepilla los dientes? ¿Esto es aseo? ¿Qué? Eso es así. Es colocándolo en aseo personal. ¿Acá? Muy bien. Lo que se ha trabajado con Camilo es clasificación, una serie de categorías, con el propósito de que él pueda incluirse, insertarse laboralmente. Acá estamos organizando con Camilo una serie de imágenes, porque para él es más importante los aprendizajes que pueda obtener a través de estímulos visuales. Mira, acá qué hay. El supermercado. Ajá, porque este supermercado sería un buen lugar para que tú trabajes. Porque me gusta que me empacan a empacar cosas así. Te gustaría aprender a empacar cosas allá, ¿cierto? Sí. Al regresar, conoceremos a Joaquín, cuya madre sostiene que comenzó con conductas autistas luego de recibir unas vacunas. Y Leonardo se prepara para ir a una escuela regular e integrarse con otros niños. Algunos problemas médicos no se alivian con métodos tradicionales. Pero el mundo es muy grande y está lleno de tratamientos. ¿Quién sabe? Quizás hasta una solución para el síndrome premenstrual. Dame un remedio. Mañana en Discovery Home and Health. ¿Estás tratando de ocultar las llantitas que no te gustan? Considera esto un llamado de atención. Disfruta Special Cake Cosecha Roja o Special Cake Vainilla. Y entre comidas, puedes comer una barra. Logra y mantén tu figura con Special Cake. Yo empecé a vender Avon porque puedo manejar mis tiempos. Con Avon puedo ver crecer a mis hijas, puedo disfrutar cada momento con ellas. Cosas que antes no tenía. Vendiendo Avon, he podido conseguirla. Llama hoy para saber cómo comenzar tu propio negocio. Hoy me siento una mujer exitosa. Moi je joue. Moi je joue a Jou contre Jou. Je veux jouer a Jou contre Jou. Mister Chérie. La nouvelle eau de toilette par Christian Dior. Sí, sí. No es tan fácil lavar toda la ropa de color sin tener ningún problema. Es fácil, metes toda la ropa de color a lavarropas y listo. Goulay Mix Color posee una fórmula exclusiva Safe Tergent que ayuda a evitar la transferencia de colores manteniendo a los impecables por mucho más tiempo. No corras riesgos. Confía en Goulay. Idolatré. La fragancia de Lebel. ¿Qué deseamos las mujeres? La verdad es que todas compartimos el mismo deseo de ser alguien especial. La innovación de Schwarzkopf. Igora Vital. Con exclusivo complejo nutriprotector y aceite de almendras. Para colores intensos, con máximo cuidado y cobertura. Cada mujer es única y para cada una Igora Vital. Nuevo Igora Vital de Schwarzkopf. No es tan fácil lavar toda la ropa de color sin tener ningún problema. Es fácil, metes toda la ropa de color a lavarropas y listo. Goulay Mix Color posee una fórmula exclusiva Safe Tergent que ayuda a evitar la transferencia de colores, conteniéndolos impecables por mucho más tiempo. No corras riesgos. Confía en Goulay. ¿Estás tratando de ocultar las llantitas que no te gustan? Considera esto un llamado de atención. Disfruta Special K cosecha roja o Special K vainilla. Y entre comidas, puedes comer una barra. Logra y mantén tu figura con Special K. Situaciones un tanto extrañas. Posiciones incómodas y medidas extremas llevan a un resultado celestial. De la mano de Candice. Diseño divino. Todos los jueves en Discovery Home and Health. El autismo es uno de los trastornos generales del desarrollo o TGD. Esta enfermedad aún tiene causas poco claras para la ciencia. Algunos lo relacionan con una condición genética. Otros con cuestiones ambientales. Otros con efectos secundarios de ciertos alimentos. También existe una hipótesis que genera gran controversia. Es la que señala que algunas vacunas podrían ser la causa del autismo. Conozcamos ahora el caso de Joaquín. Un niño argentino de cuatro años cuya madre cree que su autismo comenzó luego de ser vacunado. Mirá, vamos a hacer una casita. Joaquín. Yo voy a hacer una casita acá. Joaquín era un chico normal. Al año se largó solito a caminar. Hablaba. Mirá, Joaquín. Mirá. Después de la vacunación del año y seis meses, empezó con problemas de conducta. La verdad que se torró la casa a un infierno. Era como si fuera un nene caprichoso y había que hacer lo que él decía. Se fue aislando cada día más. ¿No querés más? ¿No? No querés más. Nos llevamos a Joaquín al neurólogo y me dicen que tiene TGD con espectro autista. El diagnóstico autismo, o sea, el trastorno generalizado del desarrollo, es un paraguas que incluye distintos trastornos. El más conocido es el de autismo. Y todos los que están debajo de ese paraguas, de TGD, que se llama hoy, o espectro autista, son chicos que tienen que tener desórdenes o déficits que se agrupan en tres áreas. En el área de desarrollo de las habilidades sociales, otro déficit en el área de comunicación y lenguaje. Y la otra tercera área sería el área de presentar falta o déficit en el área de desarrollo de conductos lúdicas, o sea, en el juego. Debido a la incertidumbre sobre lo que pasó con Joaquín, ahora Sandra se resiste a vacunar a su segunda hija, Florencia. La verdad que yo ahora tengo la nena de un año y dos meses, Flor, y no noto diferencias todavía a lo que fue Joaquín cuando era chiquito. Tengo miedo, tengo terror de que me vuelva a pasar lo mismo. Sandra va con Joaquín a consultar a un nuevo especialista. Ella quiere confirmar si las vacunas provocaron el autismo de su hijo. Hola, Sandra. ¿Qué tal, Cristian? Y este es Joaquín. Joaquín. Hola, Joaquín. El gran cuco dentro de esta controversia y que a veces realmente hay que manejarlo con gran delicadeza es el tema de las vacunas. Existen distintos estudios que vinculan a las vacunas como causas del autismo. Para algunos, se relaciona con la contaminación producida por metales pesados que contienen ciertas vacunas. Otros sostienen que en el momento de la vacunación, sobre todo de dosis múltiples, ingresa al organismo una gran cantidad de virus vivos que afectaría el sistema inmunológico y provocaría autismo en los niños con esa predisposición. En todos los casos, se trata de hipótesis sobre las que aún no hay acuerdo científico. Hay movimientos que básicamente están en contra absolutamente de todas las vacunas y hay movimientos quizás más de la línea media que están hablando de una vacunación inteligente. Hay vacunas que quizás no son necesarias durante los primeros años. Hay vacunas que no necesitan cerradas en dosis múltiples, sino pueden ser individualizadas. Vacunar quizás cuando los chicos están fuera de épocas de fiebre o de catarro o de debilidad. Pero realmente, si no apareció hasta el momento una causa única, es porque no hay una causa única. No es la vacuna quizás. Siempre hay que tener en cuenta la biodiversidad de la persona, o sea, cómo es esa persona, la predisposición genética tiene y qué factor realmente sacó lo peor de ese material genético, que es cómo se dan las enfermedades en los seres humanos. Joaquín iniciará una nueva etapa de su tratamiento. Mira, este te gusta. Leonardo de México se ejercita con una maestra especializada con la que viene trabajando desde hace dos años. Este es un rectángulo. Uy, bien, ¿dónde va el rectángulo?